Así que una vez que tú prendes, hay un truco en Instagram. Si tú quieres que tus fotos de tu live salgan, por ejemplo, así. Mira este de aquí, este de aquí, perdón, aquí lo pongo. Este de aquí, muchachos, no es una foto, es un en vivo, es un en vivo. Y cómo hice esto es súper fácil. Tú vas a poner tu teléfono donde hagas tu live, suponiendo que lo haces en un tripi así. Entonces, lo vas a poner así. Yo casi siempre tengo props en las manos, ustedes lo saben. Entonces, hagan de cuenta que, por ejemplo, si esta fuera mi taza de café, ¿verdad? Aquí tengo el capuchín, muchachos. Entonces, agarro, le prendo live, así, le doy live y me quedo así. Tres segundos. Tres segundos, muchachos. ¿Por qué? Porque es cuando él te toma la foto para el en vivo, ¿ok? No tienes que producir una foto, no tienes que ponerle. Obviamente, si ya le quieres poner ahí su título y todo, eso es rollo tuyo. Eso tú lo puedes poner después. Ahora los en vivos en Instagram ya te permiten que después de que pase el en vivo, tú le pones un cover. Yo no tengo tiempo. Entonces, agarro y yo prefiero quedarme congelada como aquí una momia, ¿verdad? Le pongo live y hago así. Uno, dos, tres. Aunque me diga, estás en vivo, a mí no me importa. Yo me quedo. Uno, dos, tres. ¿Cómo están, muchachos? Y ahí arranco. Pero no podría hablar de cualquier cosa, simplemente de lo que domino. Y eso es el punto número dos. Tú no puedes hacer un en vivo si no dominas lo que vas a hablar. No te pongas en esa cancha. No te pongas de pechito, como dicen en México, porque te van a, se te van a ir a la yugular. Entonces, si tú sabes de algo, te va, lo suelta. Pero no te metas a otras calles donde tú solito te estás exponiendo en un punto muy vulnerable. Si de por sí ya un en vivo es muy vulnerable, ahora imagínate tú irte ahora por otro lado cuando no tienes conocimiento, se te va a notar. Entonces, tú ya empiezas en el en vivo, no empiezas saludando, pones toda la carne al asador de que le vas a hablar, qué es lo que les va a funcionar, cuál es la promesa del video. Quédate porque te va a encantar y es que al final les voy a dar una sorpresa. No tienen una idea. Qué bonito va a estar. Y empiezas a hablar. Tú vas a ver que la gente entra. Aquí te va una fórmula para que tú domines totalmente el número de aquí arriba. Ojo, yo siempre se los he confesado, yo nunca lo veo, ¿ok? Nunca veo los números de quién me está viendo. Pero sé que para muchas personas es importante. Eso yo ya lo dominé. ¿En cuánto tiempo lo dominé? Yo lo capté perfecto. Después de mis 50 en vivos, a mí eso ya no me importaba. De verdad, no me importa si me ven 10, si me ven 3. Yo voy a hacer mi delivery, mi performance con mi fórmula. ¿Quién sabe cuál? Es súper fácil. Vas a imaginarte simplemente tres ceros. Tres ceros. Tú puedes engañar a tu cerebro y decir que en tu teléfono no caben más números. O sea, el contador del en vivo, el que tú veas, derecha, izquierda, donde estés, sobre todo en Instagram, vas a estar del lado derecho. Pero ahí vas a pensar, ok, si es 2, son 2.000. Si es 1, son 1.000 personas. Si son 10 personas, hay 10.000 personas. ¿Por qué? Porque tú te instalaste que hay tres ceros más. ¿Y qué pasa? Que los diferidos, los que te encuentran en otro momento, dices, ay, mira, esta vieja hizo un en vivo, a ver. Ah, mira, habló de, ah, habló de algoritmos. A ver, déjame ver. Y le da play. ¿Y cómo me veo yo? Me veo alegre, me veo contenta, estoy dando buena información. Ella no tiene ni idea por todo lo que yo pasé en el en vivo. Y no tiene por qué saberlo, eh. Ojo, no tienen por qué saberlo. Tú hazlo como si hubiera 24.000 personas, como si hubiera 43.000 personas. Te juro que tu delivery es diferente. ¿Cómo lo haces? Entonces, ya en Instagram, tú te pones freeze para el cover. Después, no te fijas cuánta gente hay. Y si se te va el ojo, tú dices, hay tres ceros más. Ok, si hay 10 personas, hay 10.000 personas. Wow. Ok, listo. Vamos. No saludo a la audiencia. No, no saludes a la audiencia después de que pasan cinco minutos. Pero sí diles, aquí los estoy viendo, ya voy ahorita a saludarlos. Entonces, continuemos. O sea, no te hagas el loco que no hay gente. Tampoco los ignores. Pero tú tienes que entender que la gente quiere ver en concreto qué le estás enseñando. Y ya después te vas a saludarlos y ya le dices, baby, aquí te estoy viendo, la cocina de Bárbara. Muchachos, muchachos, una pausita para que vayas a rellenar la tacita de café. Si este mañanero te está gustando, no sabes lo que te voy a contar. Y es que en octubre del 19 al 22, en Playa del Carmen, voy a hacer mi bootcamp en social media y marketing digital. Llevo todos los años haciéndolo. Y este 2023, tú podrías estar ahí con nosotros. Este año llevo a más de 10 expertos. ¿Qué, qué? Sí, muchachos. Estamos lanzando la casa por la ventana. Es en un resort cinco estrellas en Playa del Carmen. Y yo estoy segura que a ti te va a encantar. Revisa aquí en la descripción. Te vamos a colocar dónde está el link y puedes ver qué es lo que vas a aprender en ese bootcamp. Recuerda prender la campanita y suscribirte al canal para que no te pierdas nada del contenido del mañanero, donde aprendes de social media, marketing digital y a monetizar. Así que continuamos con el mañanero. Pues si ni es tanto, vamos, vamos, que sí puedo. Por eso es tan importante para mí que tú sepas que el algoritmo de Instagram te va a beneficiar después de los 15 minutos de en vivo. No en ocho minutos, no en tres minutos de en vivo. Eso no es nada. Eso lo único que va a demostrar es que no estás listo para aventar contenido. Es que no estás listo para hacer un envío. Yo no aventaría a alguien así de, ándale, haz un envío y ahí que sea lo que Dios te diga y veles contando ahí lo que tú quieras. No, jamás lo haría. Mantente preparado. Tienes que saber qué vas a decir. Los títulos en Instagram son muy importantes. Ya viste aquí en las clases del mañanero y si no las has visto, vete aquí a mi canal de YouTube y ahí puedes ver muchos tips de los títulos. Que empiece con números, que sean impares, que no pasen de las siete palabras para que cuando tú pongas el título, acuérdate que llega la notificación y dice, ya se está en vivo hablando de tres cosas que no sabías de Instagram hoy. Entonces, eso lo que va a hacer es la curiosidad y va a hacer a que vayan al clic. Ah, le voy a dar clic y voy a ver a la vieja ahí hablando, ¿cierto? Ahora, algo también súper importante en los en vivos de Instagram, aparte de que tengan buen título, puedes hacer el screen del cover cuando empiezas, no empieces a saludar luego, luego, no empieces a decir, vamos a esperar a que más lleguen. Ay, odio eso. Y además también, muchachos, no tienes que estar todo el tiempo diciendo, ya casi les voy a dar el punto más importante. Ya ahorita van a ver, si llegamos a tanta gente, yo les voy a revelar el, o sea, olvídalo, la gente no se va a querer esperar y va a decir, ah, si luego lo dices, adiós, bye, y se van. Entonces, no hagas ese chantaje, ese chantaje en Instagram, no lo hagas porque a la gente no le gusta, ¿ok? Una cosa es decir, compartan este en vivo o guárdenlo para que si lo quieren ver, ese es otro rollo, pero ya de empezar, ay, este, si llegamos a 300, yo les voy a decir, pero si llegamos a 500, o sea, ¿qué es eso? No, no, tú vas, les dices y vas donando todo lo que tú sabes y por eso hiciste el en vivo. Ahora, algo súper importante, si estás haciendo colaboración en en vivo, en Instagram, no te interrumpas a quien está hablando, porque son buenísimos para írsele a la yugular a tu invitado o con quien estás colaborando. O pídele permiso o dile, ay, una cosita, perdón por interrumpirte, pero mira, o sea, muestra tu etiqueta digital por ahí, porque hay gente que no deja hablar a la otra persona, el que tú te quedes callado, nunca has visto un entrevistador que está tras, 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 y la persona habla y buh, y la persona habla y buh, y le interrumpe. Y ya la audiencia dice, déjalo hablar, déjalo hablar. Eso en Instagram, muchachos, es muy, muy delicado. Entonces, si tú tienes un colaborador en vivo, déjalo que hable, suéltale la pregunta, y ya. ¿Qué vamos a hacer entonces con Instagram? ¿Cuántas veces deberíamos de hacer en vivos? Mínimo uno a la semana. Si tú quieres hacer un en vivo diario, al algoritmo eso le va a encantar, porque lo que a él le gusta es esto, que ustedes pongan las reacciones, por ejemplo, en Facebook, si ustedes empiezan a poner reacciones, al algoritmo le encanta, empieza a mandarlo a más personas, aquí en YouTube lo mismo, si empiezan ustedes a poner reacciones, a él le encanta, y esos son indicadores de que este en vivo está teniendo vida, está teniendo interacción, y eso es lo que las redes sociales buscan, que todos en algún punto nos conectemos en el día, ya sea una hora, tres minutos, dos segundos. Gracias por las interacciones, que ya las estoy viendo, pero es verdad, eso es lo que sucede. Bienvenidos al Mañanero con Jazz Contra. Si amas aprender esto, te va a aprender. Aprende sobre lo último en redes en vivo, todas las mañanas de los viernes.